¡Chicos de Club! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más y ya lo saben, no bueno, estamos de manteles largos como lo dijimos justamente en la previa porque no todos los días tenemos la oportunidad de tener invitadas de lujo, olímpicas, medallistas, qué cosa, mi queridísima, no bueno, o sea, Karun Mendoza está con nosotros. ¿Cómo estás Karun? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por su tiempo de estar aquí. No, nosotros estamos sumamente complacidos y pues bueno, la gente ya te estaba pidiendo porque eres una de las favoritas justamente del Hexatlón, cuéntanos, iniciamos así de lleno, ¿qué tal tu experiencia? ¿Cómo te sentiste en el reality? La verdad fue algo muy diferente, fue muy diferente a lo que yo viví en mi temporada, la primera temporada, bueno, la tercera temporada, pero mi primera experiencia como Hexatlón fue muy diferente, pero bien, creo que siempre todo es aprendizaje, todo es crecimiento y me llevo muy buenos recuerdos y demasiado aprendizaje, pero bastante bien, la verdad es que tuvo sus momentos buenos, sus momentos malos, sus altas, sus bajas, pero todo ayuda, todo suma. ¿Habría algún momento que tú cambiarías dentro de tu estancia allá? No, no, definitivamente creo que siempre estoy diciendo que siempre está pasando lo mejor, entonces creo que me quedo con lo que fue y para adelante siempre. ¿Y el momento que más disfrutaste ahí en las playas del Hexatlón? Ay, yo creo que sí, o sea, te digo, había momentos de todo, ¿no? En Hexatlón se vive tristeza, alegría, enojo, frustración, de todo se vive ahí adentro, pero yo creo que me quedo con muchos recuerdos muy buenos de míos con la producción incluso, ¿no? Con todas las cámaras, con todos los que están detrás también, que siempre te están apoyando, creo que eso es lo más bonito para mí y las relaciones humanas siempre son importantes. Sí, indudablemente, y justamente como te decía en un principio, de verdad eres de las favoritas, de la gente, te busca y todo, ¿te gustaría si hubiera la posibilidad en algún momento tal vez de regresar en alguna otra temporada? No lo sé, fíjate que siempre saliendo digo, no, no voy a regresar, pero por alguna razón siempre está como esa espinita de decir voy otra vez, entonces depende la situación, dependiendo la situación en este momento no regresaría, pero más adelante no lo sé, tengo que estar como en ese día que me agarren casi casi de buenas para que yo diga va, pero sí depende mucho, depende mucho. Ok, perfecto, y pues bueno, pasando también un poquito a la cuestión de la gente, ¿no? Que te explicaba que hubo una pequeña dinámica por ahí para que la gente expresara su sentir contigo, pues de lleno vamos a aclarar de una vez, te parece una situación que es la de Aris, que es la que la verdad es que la mayoría de la gente preguntó, ¿qué pasa ahí, mi querida Caro? Pues somos muy amigos, la verdad es que yo llegué y cada quien estaba como muy en su rollo, yo llegué a los tres meses, entonces ya cada quien tenía como que su grupo, ya cada quien tenía como que pues sus personas más cercanas, ¿no? No siempre te vas a llevar bien con todos, entonces yo llegué y la verdad es que entre Mariana Aristeo, Adrián Medrano y Eliud me acobijaron muy bien y me empecé a juntar mucho con ellos, después fueron saliendo varios y al final me quedé, las últimas dos semanas las pasé mucho con Aristeo, me apoyó muchísimo, me enseñó muchas cosas, la verdad es que tenemos una muy buena relación de amigos, creo que nos queremos mucho, hay mucho respeto, hay mucha admiración, pero digo, al final no pasó absolutamente nada Y bueno, pues Aristeo veo que me dedica a puntos, veo que hace como pues muchas cosas como en mi nombre, por así decirlo, pero bueno el apoyo está y es un amigo que quiero mucho, pero pues no sé a qué se deba tanto fentejo, pero sí hay que ver cuando salga, yo creo que lo voy a ver y ya tendré que hablar con él de qué es lo que está pasando Pero tranquilo, la verdad es que es un amigo que quiero mucho y pues hasta ahí Perfecto, muy bien, muy bien, pues bueno, continuando también un poquito con la situación del hexatlón, recientemente salió Pascal, ¿no? Que ya está como en la recta final del programa, ¿qué tal te relacionaste con Pascal? Digo, o sea, como competencia, ¿no? Dentro del programa Mira, yo a Pascal lo conocía desde antes, por el deporte, lo hizo rugby muchos años y nos conocemos de años, Pascal es una persona increíble, la admiro muchísimo, creo que tiene un corazón enorme Es una persona muy noble, es un niño increíble, tiene mucha luz, la verdad es que yo lo quiero mucho, me da gusto que haya salido, o sea, sí y no, porque la verdad ya lo quiero ver, me gustaría platicar también varias cosas con él Es una persona que quiero y admiro, entonces estoy contenta, creo que lo hizo increíble, yo hablé varias veces con él y él pensó que iba a durar dos semanas, tres semanas, un mes máximo Y bueno, duró muchísimo más de lo que él pensaba y creo que eso también le ayudó bastante y por algo siguió ahí, por algo llegó hasta donde tuvo que llegar Para mí es uno de los más grandes que ha pisado hexatlón mentalmente y físicamente, entonces creo que pues muy orgullosa, muy contenta de Pascal y pues contentísima con los brazos abiertos de recibirlo aquí nuevamente Buenísimo, buenísimo y pues claramente la pregunta obligada a todos nuestros queridísimos hexatletas que pasan por aquí es, ya estamos en la recta final, ¿no? del hexatlón, ¿no? Entonces me gustaría saber con quién vas, quién te gustaría que ganara esta temporada Híjole, la verdad es que Mati está cañona, digo, Mati es muy amiga mía y aparte, o sea, fuera de que sea mi amiga, mi hermana y lo que sea, está cañona O sea, la verdad es que es muy fuerte mentalmente, físicamente creo que va a ganar, o sea, no creo que nadie la supere, lo hemos visto desde la temporada pasada, entonces para mí Mati es la mejor, sin duda Y bueno, el Liud es uno de los más fuertes también, mentalmente creo que el Liud es muy muy fuerte, o sea, es muy fuerte mentalmente y la verdad es que Pato no falla casi nada tampoco Aristeo también es muy bueno, es muy buen competidor, entonces creo que entre ellos tres está... Sí, la final seguramente, a mí me gustaría que fuera Roja, la verdad es que están muy fuertes, digo, objetivamente creo que el Liud tiene toda la mentalidad Tiene toda la fortaleza, Aristeo también, y bueno, Pato, la verdad es que no falla casi nada, entonces va a estar ahí muy reñida la final Perfecto, buenísimo, pues ahora haciendo un poquito un cambio, ¿no? Más bien dicho, me platicabas de que a Pascal lo conocías ya antes justamente por el deporte Y es ahí donde quiero meterme, porque realmente, bueno, por supuesto que Caro es más allá del hexatlón, porque eres un atleta O sea, a mí la verdad es que yo amo el deporte, yo veo mucho deporte y realmente eres una persona que admiro muchísimo Por la trayectoria que tienes, a los 15 años haber conseguido el pase en unos Juegos Olímpicos, o sea, es algo brutal, ¿no? Cuéntanos por favor cómo fue tu experiencia desde antes, a esa edad cómo lo tomas, ¿no? A esa edad cómo te cae el 20 de Estoy en la competencia deportiva tal vez más alta de todo el mundo Sí, la verdad es que pocos lo saben y antes me costaba mucho trabajo hablar del tema Porque pues sí estaba muy chica, yo logré mi pase a los 14 años y fui a Juegos Olímpicos a los 15 Y la verdad es que estaba muy muy chica, no sabía a lo que me enfrentaba, creo que físicamente tenía todo el potencial Y creo que a la fecha lo sigo teniendo Pues sí, creo que tengo esta parte del talento, del trabajo, todo esto creo que lo tengo Pero la parte mental creo que ha sido la más importante en mi carrera A esa edad no sabía lo que me enfrentaba, a esa edad sí necesité como un guía Yo estaba sola, no tenía un psicólogo, que ahorita para mí es fundamental un psicólogo Como que toda esta parte de atrás no la tenía, entonces solo tenía un entrenador El cual también era su primera experiencia en Juegos Olímpicos Entonces como que los dos estábamos un poco, como que no sabíamos a qué realmente nos enfrentábamos Entonces sí fue difícil porque yo llegué y llegué con la medalla casi casi colgada por los medios Por la familia, la verdad es que llegué con mucha presión, muchísima presión Porque cuando yo logro mi pase quedo a muy pocos puntos de medalla en la Copa del Mundo O sea meses antes, entonces ya todo el mundo fue así como de si sigues entrenando vas a ir por la medalla Y sí, o sea era muy posible y la verdad es que esa competencia ha sido de los Juegos Olímpicos Donde se pudo haber ganado una medalla olímpica y creo que lo pude haber hecho Creo que lo pude haber hecho si hubiera dado a lo mejor un poco más de mí No sé, fue algo, fue una parte que me costó mucho trabajo mentalmente Porque físicamente creo que traía absolutamente todo Pero bueno, me ayudó, me ayudó y la verdad es que me costó trabajo salir como que de ese bache O sea yo regresé a Juegos Olímpicos, ya no quería saber nada de clavados Me retiré dos meses, me metí a otro deporte, estuve en el atletismo Y dije no, o sea si ya llegué a unos puedo llegar a otros Y me costó bastante trabajo salir, estuve yendo con muchos psicólogos Pero por alguna razón, y estuve a punto, muchas veces estuve a punto de desertar y decir ya O sea tirar la toalla, pero algo no me dejaba Y bueno ahorita sigo con la mira a Tokio que no sabemos bien ahorita, todo es muy incierto Pero mi girada ahorita es ir a París 2024 y hacerlo muchísimo mejor que la primera vez Y en una prueba diferente a la que yo participé en mis primeros Juegos Olímpicos Buenísimo, pues justamente en la trayectoria que has tenido quería también hacer énfasis Por ejemplo en el Mundial que mencionabas Y posteriormente en los Centroamericanos donde, igual en Barranquilla, donde conseguiste medalla O sea el lapso de los Olímpicos de Londres a la medalla en Barranquilla Cuando la obtuviste, ¿qué pasó por tu mente? Justo fue, creo que eso fue, Barranquilla para mí ha sido como la competencia que cambió el rumbo totalmente Y mi manera de pensar, porque yo te digo, a la fecha pasó Río, pasaron varias competencias Y yo seguía como que muy desequilibrada emocionalmente Y justo regreso a México porque yo entrenaba antes en León con Paco Rueda Súper agradecida con Paco Rueda Este, regreso Y regreso con mi entrenador actual que es Mayín El equipo chino, ajá Y le digo, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer plataforma porque yo hacía plataforma Me voy a bajar a trampolín Lola, Dolores Hernández, que es mi pareja actual de sincronizados Le faltaba una pareja Normalmente los sincronos siempre es como Hay mayor posibilidad de ganar una medalla en cualquier competencia Entonces, yo regreso y le digo a mi entrenadora que quiera hacer trampolín Y justo fue un proceso de un año, dos años para clasificar a centroamericanos Y en centroamericanos yo entrené para la de oro O sea, no había otra opción Yo dije, voy a ganar la de oro Y todos los días entrenaba con esa mentalidad, con ese objetivo Y bueno, para mí ganar la medalla no fue ninguna sorpresa O sea, yo sabía que tenía que ganar No podía haber margen de error Porque para eso estuve entrenando Entonces, me quedó muy claro Me quedó muy claro que cuando trabajas por lo que quieres Y estás enfocado Y tienes un objetivo claro Creo que no hay, nada puede salir mal Sí, por supuesto Y eso es a lo que iba O sea, México está considerada a nivel mundial como una de las potencias enclavadas Porque hay figuras como tú Por supuesto, como Rommel Como Jair Y incluso Paula Espinosa ¿Qué para ti que representa el poder Entrenar y estar conviviendo con ellos? Sobre todo con Paula, ¿no? Porque te hiciste uno o dos Sí, pues mira, antes de centroamericanos Fui a la Copa del Mundo Sí En trampolín Yo nunca había competido en esa prueba a ese nivel Digo, en plataforma obviamente sí Porque Juegos Olímpicos fui en plataforma 10 metros Pero ahora que me cambié La Copa del Mundo antes de centroamericanos Fue mi primera competencia internacional Y bueno, competí contra clavadistas Que siempre fue mi sueño competir, ¿no? Jennifer Abel O sea, canadienses, australianas Que siempre las vi como ¡Wow! O sea, están increíbles ellas Y son las mejores del mundo Y ser finalista en mi primera Copa del Mundo En trampolín En esa prueba Para mí fue algo increíble También fue como darme cuenta Que sí podía, ¿no? Que sí me podía cambiar de prueba Y que sí tenía el potencial Para hacer esa prueba Y bueno, entrenar al lado de Roma El de Jair Para mí es algo también Que me aporta muchísimo, ¿no? Jair siempre me está corrigiendo Jair ha sido mi mano así derecha Pues casi, casi durante toda mi carrera Yo me acuerdo que mi primera competencia internacional Yo tenía como 12, 13 años Y Jair estaba conmigo Jair me acompañó Y era de los grandes Siempre me estuvo cuidando Siempre me estuvo como corrigiendo Siempre está aportando Siempre está ayudando Siempre está como aportando También en esta parte mental Entonces también estoy muy agradecida Y muy afortunada, ¿no? Me siento más que nada afortunada De poder entrenar al lado de unos grandes Que puedo aprender muchísimo Y que somos la nueva generación Y que también somos nosotros Los que estamos de imagen Para la nueva generación Que viene atrás de nosotros Entonces eso me motiva Y pues muy agradecida con el equipo Y con estar al lado de ellos Y ahora sí, justamente lo que mencionabas Mi queridísima Caro La etapa futura, ¿no? Lo que decíamos Aparentemente, bueno, hasta donde se sabe Por lo menos hasta este momento Sería este año olímpico, ¿no? Tras, bueno, lo que sucedió Con los olímpicos de Tokio Luego lo que bien mencionabas De París 2024 ¿Qué viene para Caro? ¿Cuál es tu preparación? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es tu objetivo? Pues mira, ahorita todo ha sido, te digo, muy incierto Las albercas siguen como cerradas Para muchos, para otros no Entonces, creo que ahorita Juegos Olímpicos de Tokio Lo veo factible Porque creo que todos tenemos posibilidades Y cualquiera tiene la oportunidad de ir Si entrenas y te dedicas Pero la verdad es que para mí Creo que estos Juegos Olímpicos Serían unos Juegos Olímpicos muy raros O sea, creo que tu medalla sería Este... Pues no sé Está raro porque muchos países No dejaron de entrenar Otros sí dejaron de entrenar No hay como que un... No sé Como que no está tan equilibrado Exacto Entonces, además de que Ya no faltan cuatro años Para los próximos Juegos Ya faltan tres años Entonces, yo preferiría Yo he dejado de entrenar ya Pues bastante tiempo Por lo de Hexatlón Porque hubo la pandemia Por muchas razones A mí me encantaría prepararme Lo mejor posible para llegar a París Y poder dar un buen resultado Y que de verdad Sea como que Pues que valga lo que valga ¿Sabes? Que valga lo que vale Entonces creo que Creo que para mí sí es esencial Ahorita estoy entrenando Me sigo Este... Estoy en forma Creo que estoy bien Pero... Digo, si se da la oportunidad De que haya un selectivo Para Tokio Obviamente voy a estar ahí Pero mi ideal sería Lograr mi pase para París 2024 Y si se puede Para los que sigue también Perfecto Para Los Ángeles, ¿no? Sí, Los Ángeles 2028 Y bueno, dentro de tus proyectos personales Cuéntanos, Caro ¿Qué viene? ¿Hay por ahí algo con tu hermano? Sí, mi hermano está sacando Una nueva línea del CBD Que ahorita está como muy de moda El CBD Y que sí ayuda mucho Para el insomnio Para... O sea, como que reduce Las posibilidades de cáncer Tiene muchos beneficios Y bueno, muchas veces La gente se confunde del CBD Con el THC Pero es muy diferente El CBD es la parte medicinal La parte que cura Entonces estamos abriendo Ese lado para... Para... Pues llevarnos como esta parte medicinal Pero ojalá... Ojalá sea... Sea un buen punch Se llama Colmena CBD Por si lo quieren seguir Perfecto Ahí en redes sociales Sí, en Instagram Colmena CBD Ok Ya lo saben, chicos Y pues nada más eso Perfecto Muy bien Pues está perfecto, Caro ¿Y qué más, Caro? Cuéntanos ¿Qué otras cosas personales Vienen contigo? Pues últimamente me gusta mucho... Bueno, siempre me ha gustado comer Ok Y mucha gente me pide... Sí, mucha gente me pide Que abra un canal de YouTube Muchísima gente Pero la verdad es que... Bueno, ahorita sí tengo el tiempo Y todo esto Antes pues no lo tenía por clavados Pero sí me encantaría abrir Como esta parte de Foodblogger Como de comida Me encanta ir a restaurantes Siempre estoy como yendo Y como conociendo lugares nuevos Siempre estoy haciendo como videitos Para ellos y así Entonces creo que sí me encantaría Esta parte de serme Foodblogger Y poder abrir un canal de comida Buenísimo De lugares de México Sí, para que vayan y prueben también Sí Ahí está Entonces ahí obviamente Aquí en Glucamx Vamos a estarte cubriendo En esa nueva etapa Para que toda la gente Todos los exalobers Estén ahí al tanto De lo que viene con Nuestra queridísima Sunshine Les voy a estar ahí Recomendando los mejores restaurantes De México Eso, me parece perfecto eso Pues muchísimas gracias De verdad Por acompañarnos De verdad Estábamos muy emocionados De tenerte aquí con nosotros Y pues claramente Los micrófonos se quedan abiertos Para lo que quieras Lo que gustes Muchísimas gracias Estamos al pendiente De tu trayectoria De tu carrera Y echándote porras como siempre Muchísimas gracias Un placer estar aquí Y compartir Muchas gracias Pues chicos de Gluc Ya lo saben Sigan la cobertura total Que tenemos Del hexatlón Titanes contra héroes Ya en esta recta final Todo lo tenemos Aquí en Glucamx También síganos En nuestras redes sociales Yo soy su servidor Adrián Caloca Y nos vemos En la próxima Chau Chau